Y una vez más Cantándole al corazón La jauría musical Globos de la noche En tu corazón Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y no te importa que dirán Y no te importa que me duela Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte a otro y lastimarme Siento rabia, siento pena Tu cinismo me condena y me penana Como si nada Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Se te olvida lo que nos unió Como si nada Si es ajena mi dolor Como si nada Como si nada Deja ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos a este corazón Como si nada No te importa No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Como si nada Como si nada Y no te importa que dirán Y no te importa que me duela Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte a otro y lastimarme Siento rabia, siento pena Tu cinismo me condena y me penana Como si nada Como si nada Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Se te olvida lo que nos unió Como si nada Si es ajena mi dolor Como si nada Como si nada Deja ciega mi ilusión Como si nada En pedazos a este corazón Como si nada No te importa esta pena Me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada Y ya lo sabes Estamos de vuelta La jaulera renovada Los Lobos No te importa que me duela Como si nada Ni siquiera habíamos terminado